Un gran grupo de abogados impulsa una aluvión de demandas ciudadanas para frenar la amnistía de Pedro Sánchez. En plena polémica por la negociación de una ley de amnistía que beneficia a los golpistas de Cataluña, el abogado sevillano José Luis Sariego ha decidido dar un paso al frente para liderar una revuelta judicial que impida su aprobación. La estrategia, según el mismo que ha relatado a Libertad Digital, pasa por demandar a la presidenta del Congreso de Diputados, a la mesa y a los distintos grupos parlamentarios inmensos en las negociaciones, Partido Socialista, Sumar, Junts y Esquerra, para que se abstengan de celebrar un pleno para aprobar una ley que, según defienden, podría vulnerar un derecho fundamental individual, como es el derecho a la igualdad. Precisamente por eso, el objetivo no es articular una única demanda, sino distribuir un modelo a través de distintos despachos de abogados de toda España, para que cualquier ciudadano que así lo desee pueda presentarla a los juzgados de primera instancia de su lugar de origen. El borrador del modelo de demanda al que ha tenido acceso Libertad Digital parte de la premisa de que una hipotética ley de amnistía rompe por completo la igualdad de trato de todos los españoles, ya que se pretende amnistiar a unas personas determinadas mediante un acto político y no de justicia arrogada o de gracia. Es evidente, es el artículo 14 de la Constitución, amigos, si es que lo vimos el otro día. O sea, estarían vulnerando el artículo 2, que habla de la unidad de España. El artículo 14, que habla de la igualdad de todos ante la ley y no del derecho de autor al estilo dictador-zuelo. ¿Qué quiere decir el derecho de autor? Pues que las leyes las aplico como me da la gana, cuando me da la gana y sin ninguna premisa que me retenga. Y luego, claro, hablamos del otro día de las funciones reales del artículo 56 y 65 que tendría que aplicar. Pero sobre todo el artículo 14. Y ojo, que los abogados de las Cortes, si dan algún informe favorable a este tipo de trámite, también a lo mejor habría que meterlos. Señora Cabello, continúa la rebelión. Dice usted que no, yo lo veo, yo veo que la gente sale a la calle, que la policía se está levantando, que la Guardia Civil se está levantando, que los abogados están levantando, que se prevén una, digamos, demandas, querellas en masa, se está organizando la sociedad civil, que hay una gran manifestación, que se puede parar esto, si es que Sánchez no es nada. De hecho, fijó con 172 escaños, Sánchez ha sido presidente con mucho menos apoyo, que fijó. Tenemos el caso del señor Felipe González. O sea, es que estamos hablando que no puede romper España y no puede ser presidente al precio de la infamia. Es que el precio somos nosotros, somos los españoles y España. Y lo que es increíble es que este personaje haya llegado donde ha llegado tanta gente que le ha apoyado, porque esto tampoco funciona como muchas veces creemos los ciudadanos, que pensamos que, bueno, pues que se negocian las cosas en el Congreso y la política. No, es que este señor ha estado apoyado por grandes medios de comunicación, que están recibiendo mucho dinero, que se les está pagando con los presupuestos generales del Estado o unas cantidades ingentes y prueba de ello es que no hay nada más que poner la televisión. En todas las cadenas generalistas uno puede ver como una y otra vez salen los anuncios del gobierno de España. El otro día creo que fueron otros 100 millones. O sea, realmente lo que está haciendo este infame presidente es vender a España y a los españoles para permanecer en el poder. Y lo grave de todo esto es que nadie lo duda. O sea, ni siquiera los suyos ponen en duda que lo que está haciendo es vender a España. Y lo que más me asombra es que las tertulias y ciertos tertulianos que son compatriotas nuestros, lo que hacen es esconder y camuflar lo que está haciendo con España. Están camuflando la verdad y la gente tiene que entender que si perdemos nuestro país ya no quedará nada porque no tendremos donde acudir cuando el reyezuelo de turno, el poderoso de turno del pueblo, del Partido Socialista o del Partido Independentista decida que tu vida no vale nada y que tú te tienes que ir o que tienes que pagar más impuestos o que te van a meter en la cárcel porque lo deciden ellos. Eso es la democracia y eso es lo que está en juego ahora mismo con la aprobación de una ley de amnistía. En el momento que se apruebe la ley de amnistía nos habremos quedado sin un Estado de derecho.